¡Vamos! ¡Vamos! No favores el sol, tú no te dejó No puedes más, me faltó Suba, suba, suba Sube la baja, dale porque la m κ Pasa la suelta, la cá senate y mueva to' lo que tiene mary Sigue, sí, que la sigue, te va a ir notificaciones No brinca la вопросы compactora Apunta la suelta, suele serte-la Se te queda en el espacio Suena la mu Display, por hecho el monitormentero Al migrani ser man conquismo Ole' o P Joining talk to all labir we O' there oh Tomando dolen ritmo, cintura, rodilla, al piso, ay, pasa el ritmo Tomando dolen ritmo, cintura, rodilla, al piso, ay, pasa el ritmo Y esto está como como va, como va, como va a rumblar Va a pasarla caliente con toda mi gente No se asocian calor, no puede estar mejor No se asocian calor, no puede estar mejor Tomando dolen ritmo, cintura, rodilla, al piso, ay, pasa el ritmo Y esto está como como va, como va, como va, como va, como va, como va Y esto está como como va, como va, como va, como va, como va No se asocian calor, no puede estar mejor No se asocian calor, no puede estar mejor No se asocian calor, no puede estar mejor Tomando dolen ritmo, cintura, rodilla, al piso, ay, pasa el ritmo No se asocian calor, no puede estar mejor Tomando dolen ritmo, cintura, rodilla, al piso, ay, pasa el ritmo Tomando dolen ritmo, cintura, rodilla, al piso, ay, pasa el ritmo Gracias por ver el video.